... Partieron. En el primer lugar por el centro, como una loba. Lo sigue Dardo. En el tercero, Resiliencia por los palos. En el cuarto lugar de Gwyn Clasic. En el quinto puesto, Trinidad. El sexto, Scapel Plan. El séptimo por fuera, Mina Gaucha. Mis Olivia. En el penúltimo lugar. En el último, la Negra y Uyo. Están girando la curva, como una loba. En la delantera, segundo a cuerpo y medio, Dardo. En el tercero, Trinidad, dos. Cuarto, The Queen Clasic. Entrando a tierra derecha. En el quinto lugar, Scapel Plan. En el sexto, por fuera, Mina Gaucha. Séptima, Resiliencia. En el octavo, para Mis Olivia. Lejos en el último, la Negra y Uyo. En los trescientos, como una loba en el primer lugar. Segundo lugar, Dardo. En el tercero, Trinidad. Cuarto, Scapel Plan. En el quinto, Resiliencia. Metro finales, como una loba. Aumentando ventajas. Dos cuerpos y medio. Segundo, Dardo. En el tercero, The Queen Clasic. Fácilmente gana como una loba. Segundo lugar, lo definen Dardo con The Queen Clasic. El cuarto, Scapel Plan. Quinto, Mis Olivia. El sexto, para Trinidad. Séptima, Resiliencia. Último lugar, es Mina Gaucha. La Negra y Uyo. Un ко Nos IC pormetros y en el segundo, los dos. La Negra y Uyo. Gracias.